Empezamos un nuevo día en la Patagonia Argentina. Hoy nos vamos a visitar Península Valdés. Bueno, estamos acercándonos ya a la entrada y esto queda acá nomás, a tan solo una hora desde Puerto Madryn, que quedan unos pasos hacia atrás. Estamos volviendo porque está más al norte que Puerto Madryn y ya estamos cerquita, estamos a punto de llegar a la entrada. Hay como una entrada porque aquí hay que pagar, es un área natural y tiene un costo de ingreso que depende de la nacionalidad, si eres para nacionales y para extranjeros. No sé exactamente a cuánto está, ahora lo veremos en la entrada, pero sí, es un área natural, entonces bueno, tiene ese costo. Es un área natural protegida que además es patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO. Y la particularidad que tiene es que acá se puede ver muchísima fauna, sobre todo marina, ¿no? Tenemos muchas ganas de ver los lobos marinos que están acá en su ambiente natural, pero también hay un montón de guanacos, dicen, se puede llegar hasta ver orcas, porque hay un varamiento intencionado que hacen para cazar a las crías de los lobos marinos y es época, pero tenés que tener mucha suerte. Hay gente que se pasa horas y horas acá intentando ver orcas y días y no lo consigue. Vamos a ver si tenemos esa fortuna, si se alinean las estrellas. Desde luego vamos a ver muchos lobos y vamos a ver otros tipos de animales que también están súper lindos, porque el ambiente natural promete mucho. Hola, buenas. Hola, ¿cómo están? Hola. Bien. ¿De dónde están? Eh, yo argentino o bella española. No me está cargando lo de mi Argentina, así que te saqué antes de venir porque lo suponía la captura. Bueno, dale. Serían 400 propullo y... 4.000. 4.000. 4.000 y 10.000 lo de allá. Por el día, por el día se van a quedar a dormir. No, por el día. Por el día. 16. No se puede pernoctar dentro, ¿no? Únicamente en Puerto Pirámides, que es donde está el Campín Municipal. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Muy amable. Igualmente. Qué bonita las entradas. Estamos dentro. Estamos dentro. Vamos. Vamos. Y nos dieron un mapito. Ah, no, no es un mapito. No, dijo que en el centro de visitantes te dieron un mapa. Ah. Y nos van a explicar ahí. Los primeros guanacos que vemos. No se apartan, ¿eh? No, no, no. Qué guay. Son enormes. Guau. Qué grande. ¿Qué es eso? Cuidado que escupen, ¿no? Ahí van más. Sí, estos se escupen también como las llamas. Pues no bajen la ventanilla. Qué bueno. Ah, guanacos. Los primeros guanacos. Qué bonitos. Adiós. Qué grandes son. Guau, son enormes. Esto es un punto de inflexión. El primer ripio, check. El primer guanacos, check. Qué lindo. Muy característico de acá. Son muy grandes. Yo pensaba que eran más pequeños. Guau, se te cruza uno de esos. Qué guay. Primera paradita en el centro de visitantes. A ver si nos dan un mapa y nos cuentan un poquito por qué zona nos recomienda ir. зай un poquito por qué zonaos. Ah, vale. Ahí está. Adiós. Sí, ahí nada. Sí, ahí está. Vamos, vamos. Último pescaje de orcas en Caleta Valdés el día 1 y en Punta Norte el 27. ¡Puede ser! Es grande, ¿eh? ¿Esto que es una mañana? Sí, es enorme. Bueno, tenemos un mapa y yo creo que nos ha convencido el chico de que igual nos quedamos una noche aquí en Puerto Pirámides. A ver, el tema es, hay como dos puntos para visitar, Punta Norte y Caleta Valdés. Y después está lo que es el pueblo, que es Punta Pirámides, y hay un mirador de una isla de los pájaros. Las orcas están o en Punta Norte o en Caleta Valdés. El último avistamiento fue en Caleta Valdés. Pero, aún así, lo que vamos a hacer hoy, por la hora y por las mareas, es irnos hasta Punta Norte y pasar allí el día, volver a el Puerto Pirámides, al pueblo, pasar la noche allí y mañana ir a Caleta Valdés. Creo que vamos a hacer así. Son carreteras de ripio una vez entrada aquí en la península. Así que a ver cómo están las carreteras también. No creo que sea un ripio muy fuerte, pero bueno, tenemos 80 kilómetros hasta Punta Norte que son dos horas de ripio. Claro, nos convenció. Yo lo veo como una buena idea por dos cosas. Una, vamos a ver fauna, que no tiene horarios este tema, y lo de las orcas menos, que es también un factor de suerte para verlas. Así que, me parece buena idea pasar más tiempo en ambas paradas. Hoy Punta Norte y mañana a Caleta Valdés. Sí. Más tiempo, más probabilidades y más disfrutas del ambiente. Sí. Y dos, aquí cuentan con los horarios y te informan las horas a 60 kilómetros por hora. Esto es un motorhome. Vamos más lento. Vamos a ir más lento, a la mitad por lo menos. Sí, sí. Así que, me parece una buena idea ir con más calma y pasar más tiempo para ver si vemos algo. Sí, vamos hasta Punta Norte, vamos con la calma por el ripio, disfrutando también del paisaje, de las aves y de otro tipo de fauna, que no todo va a ser centrarse en las orcas. Y yo creo que vamos a pasar un buen día. Sí. Y tenemos comida, tenemos combustible y tenemos agua para sobrevivir por el día. Así que, ¡vamos allá! ¡Vamos! 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 Bueno, ya llevamos unos poquitos kilómetros de ripio. La verdad es que va por zonas, ¿no? Hay mejores y peores. Sí, no está tan mal, yo estoy contento porque no es el típico serrucho o que te revienta el coche porque es todo irregular. Acá yo no sé si está hasta preparado, ¿no? Sí, yo creo que está algo cuidado, se nota. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora mismo estamos atravesando una zona del serruchito, pero hay otras que es simplemente un pedregullo, una piedrita a lo largo de la carretera y puedes pisarle. El límite es a 60 en general, el límite es 60 kilómetros por hora. Nosotros, como ya saben, para no reventar la camioneta, vamos a 40, ¿no? Ahora vas a 30, ¿no? Ahora 30 porque, bueno, ahora sí que hay serruchito. Pero entramos, puedes ir hasta 50 si querés, ¿eh? Sí. Nos está gustando. Los coches que pasan, pasan bien. Sí. Está bien, está bien. Por ahora, vamos bien. Sí. Y hay muchísimos guanacos. Sí. Por todas partes hay muchísimos y son gigantes, me tienen enamorada. Son re lindos, son re lindos. Bueno, acabamos de pasar el cruce que divide el camino para ir a Caleta Valdés o seguir hacia Punta Norte y ponía que estábamos como a 34 kilómetros de Punta Norte, a 31 de Caleta Valdés, creo recordar. Así que ya hicimos como la mitad, yo creo. Sí. Y bastante bien. Se pasó volando, la verdad, ¿eh? Sí. Nosotros estamos con nuestra musiquita, entre guanacos, avistando ahí animales. Está re lindo, ¿no? Está entretenido, pero te voy a decir una cosa. Tengo ganas de llegar y comer algo porque tengo hambre. Está bien. Davón. Tengo ganas de llegar y comer algo como a 32 kilómetros de Punta Norte, Llegamos Tardamos exactamente dos horas Y te cuento que ya vimos una orca Si, ya nos podemos ir No, está buenísimo Ahora de momento solo nos acercamos al centro de visitantes Vamos a preguntar dónde es que te posicionas Para intentar ver el varamiento Todas las cosas Y volvemos a la furgo, agarramos algo de comer Porque ya nos pica el bagre un poquitito Nos preparamos y nos vamos Capaz que unos mates también, ¿no? Vamos a pasar unas cuantas horas ahí Nos apetece mucho eso A ver si tenemos suerte, crucen los dedos por nosotros Ahí detrás de la pantalla Dejen en comentarios un símbolo de una ballenita Un emoji A ver si así nos ayudan Ahí está, para darnos suerte Es que no hay de orca Si no pediría de orca Claro No hay de orca ¡Verdad! No hay de orca y y lo curioso grabando el cartel ahí claro por eso viene aquí la se puede mandar un buen festín y mira el pájaro qué bonito la verdad es que es increíble el sitio qué bonito bueno vinimos para la furgo vamos a comer algo rápido porque son como las dos y cuarto de la tarde se supone que las orcas hay que ver las dos horas antes dos horas después de la marea alta es cuando hay probabilidad de que se pongan a cazar así que estamos ahí justitos de tiempo ya visualizamos ahí la zona está guay para ir para allá tomar unos mates no se puede pasar comida al sendero por eso vamos a comer aquí rápido y vamos para allí básicamente vamos a hacer unos sanguichitos con unos tapallitos rebozados que teníamos de ayer un poquito de queso un poquito de picante y apañado ya volvimos comimos literalmente en 10 minutos bien rapidito porque teníamos miedo vos imagínate que nos venimos estamos en la patagonia estamos en la de valdez y comiendo se nos va la orca imagínate imagínate que nos enteramos de que acaba de pasar si nos pegamos un tiro así que comimos rapidísimo que casi nos atragantamos y venimos rápido bien abrigados porque acá hay hay ventito y preparados que tenés una bolsa de patagonia del supermercado de pero por el patagonia entonces aquí traemos el mate sólo se puede introducir bebidas no se puede traer comida de ningún tipo así que vamos a tomar unos mates a sentarnos aquí a pasar un par de horas si es un planazo a mí me parece que no tengo mejor plan no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que después, tipo abril-mayo, los lobitos ya aprendieron que no hay que meterse en el agua a jugársela así y ya no se meten tanto, todas las orcas se cansan y ya hasta el año que viene no vuelven. Eso con los lobos marinos. Con los elefantes, la época creo que es sobre octubre-noviembre, que es cuando tienen las crías y hacen exactamente lo mismo. Se aprovechan de que se meten a jugar en el agua y es cuando vienen y hacen ese varamiento intencional que le llaman, que es que se meten como en la orilla incluso. Tienen como una técnica así muy habilidosa para cazarlos. ¡Muy loco, eh! Les voy a tirar una bomba. Y a mí no me vengan de vivo porque en internet todo el mundo sabe todo. Sabe todo el mundo, son todos listos, ¿viste? Me acabo de enterar, gracias a Ange, que las orcas están en la familia de los delfines. ¿Sí? No de las ballenas. No de las ballenas. Por tamaño, toda la vida, no es que piense a diario en ello, pero si me preguntás, yo pienso que está familiarizado, que son primos, cuñaos, parientes de las ballenas. Porque se le llama la ballena asesina también. También. Error. No, pero y además por el tamaño en sí, lo asocias rápido a las ballenas, ¿no? No. Y resulta que son delfines. Sí, son más relacionados con los delfines que con las ballenas, porque tienen dientes, como los delfines, y no tienen barbas, como las ballenas. Son todos cetáceos, evidentemente. ¡Qué fuerte! Pero están más para el otro lado, no para las ballenas. Es súper interesante. A mí no me vengan de vivos, ¿eh? Escríbanme en comentarios honestos quién sabía esto. Ahí, honesto, ¿eh? Nadie los ve, no se preocupen. De hecho, antes pedimos un emoticono de ballena y hubiera sido más apropiado de delfines, entonces. Es verdad, y en el delfín existe. Claro. Pónganos un comentario de delfín. ¿Quién sabía que son delfines? O que están en la familia de los delfines. Y no de ballenas. Y no de ballenas. Bueno, levantamos campamento y nos retiramos. Estuvimos aproximadamente unas tres horas, lo cual es bastante. Estuvimos dos horas antes del pico de la marea y una hora tras que cuando empezó a bajar. Sí. Y bueno, se necesita muchísima suerte. La componente de suerte es gigantesca para ver esto. 90% nos dijeron en el centro de interpretación. Sí, así que es un evento natural que claramente no pasa todo el tiempo, así que era normal, ¿no? Pero no se crean que te aburrís acá, que es un plan, bueno, sin más, sin sal, ¿no? Una tranquilidad, la que reina acá, impresionante. La gente respeta mucho, eso me gustó. El silencio. La gente respeta el silencio, aunque hay bastante gente, se respeta. Hay muchos rincones donde te puedes sentar a tomar tu mate sin comer y se pasa bien en tiempo porque estás con tu mate. Estás mirando una pelea de pequeños lobos marinos. Estás después analizando que los elefantes marinos parecen mal diseñados, parecen una bolsa inflada. Porque no se pueden mover, están un poco tontos a veces. Así que, de verdad, solo imaginar que lo de las orcas sucede aquí. No es, por ejemplo, en Estados Unidos, que en California hay un muelle. En los puertos, así. Sí, en los puertos que se van los lobos marinos. Ahí ya hay un toque del hombre, ¿no? Del humano. Aquí es 100% su hábitat. Están tranquilos ellos ahí abajo. Sí, y tú estás desde aquí observando y viendo lo que pasa. Y la verdad es que la experiencia en sí ya está súper guay. Y aparte que nosotros podemos pasar horas mirando el mar, que nos encanta. Así que, contentos. Nos vamos ahora de vuelta a Puerto Pirámides. Vamos a dormir allí, a ver si encontramos sitio en el camping. Y nos esperan dos horas de ripio. Es que el paisaje, aún sin que hubiera animales, es espectacular, ¿eh? Súper agreste, el mar salvaje y eso que hoy no hay tanto viento como pueda llegar a ver aquí. Pero mira qué bonito. El color turquesa. Buah. Muy bonita esta zona, ¿eh? Me gusta mucho. Bueno, llegamos a Puerto Pirámides. La verdad que está muy chulo. Me está gustando este pueblo. Estamos en búsqueda del camping. A ver si lo encontramos. Ahora ya hay cobertura, ¿eh? Es el único punto aquí de la península que hay cobertura. Mira una cola de valle. Sí, la verdad es que el pueblo esto se lo ve en la entrada, por el momento, con muchísimo encanto. Bien pequeñito, no tiene mucho, tiene cuatro servicios y bueno, hace que guarde bastante la esencia, ¿no? Está re lindo, muy pesquero. A ver, está claro que está montado para turistas, hay muchos restaurantes de ahí, actividades de buceo y todo, pero muy lindo. Bueno, estamos dentro del camping. Al final fueron 12.000 en total. O 14.000. 14.000 en total, con duchas, electricidad y esas cosas. Está más o menos ahí nuestro límite, pero bueno, la verdad es que pensar en hacer hora y media hasta Puerto Madryn o una horita más se complica. Aparte que si nos quedamos dentro, mañana el ticket está incluido y si no, mañana nos pueden volver a cobrar si volviéramos otra vez. Sí, sobre todo lo veníamos a chusmear por el tema de optimizar el tiempo. Nos ahorramos mañana una hora y pico, hora y pico e ida y vuelta porque queremos volver mañana. Y encima tiene electricidad, encima te incluyen el precio de la ducha caliente. Tiene todo. Sí, así que nos vamos corriendo para la ducha porque cierran a las 9 y nos queda una hora. Vamos. Muy buenos días, amanecemos acá en Punta Pirámides, dentro de la península Valdés. Estamos amaneciendo acá en el camping este que improvisamos anoche y la verdad es que súper contentos con la decisión. Ya amanecemos hace un rato, llevamos un par de horas despiertos, desayunamos y todo, pero estamos como remoloneando, estirando la mañana porque nos despertamos muy a gusto. La verdad es que la paz que hay en la península por la mañana es increíble. O sea, un silencio que de verdad es que daba ganas de seguir una horita más en la cama. Disfrutamos un montón porque también por eso invertimos en esto, ¿no? Y nada, disfrutamos de la mañana. Ahora se está recogiendo un poco la camioneta porque en breve hay que cambiarse. Yo sigo en pijama, ya ven, con mi pijama de corazoncito. Y nada, salí a chusmear porque sabemos, nos dijeron los del camping, que acá atrás de esta arboleda está la playa ya. O sea que salí a chusmear un poquito porque ahora nada más vamos a recoger y nos vamos a ir. Nos vamos a disfrutar, digamos, de esta costa, de esta playa. Pero para conocer un poco el ambiente, ¿no? La verdad es que el camping, estamos contentos, ahorramos una hora de ida, una hora de vuelta. Y ahora, hoy, vamos a visitar Caleta Valdés. Caleta Valdés. Caleta Valdés. Olva a la casa de Caleta Valdés. Caleta Valdés. Caleta Valdés. Caleta Valdés. Música Bueno, nos vamos del camping, estamos dejando Puerto Pirámides y nos vamos hacia Caleta Valdés, como habíamos dicho ayer. La verdad es que el día está bonito, vamos a ir por Ripi otra vez, en realidad es el mismo camino, pero un poquito más corto, creo que es hora y media en vez de dos horas. Así que nada, nos vemos allí. Vale, me como mis palabras. Paramos aquí en el mirador porque la verdad tiene unas vistas súper chulas del pueblo. Es nada más subir la cuestita del pueblo. Así que paramos para echar la fotito. Es más grande de lo que parecía. Qué lindo. Tremendo mirador, eh. Está bonito, eh. Muy bueno. Sí, sí. Nosotros que nos sigamos ya. Qué bonito. Es que claro, no apreciamos esto porque ayer llegamos casi de noche. Claro. Pero muy lindo. Bueno, ya llegamos, estamos en Caleta Valdés. La primera parada la hicimos en un mirador que hay aquí, donde vive una colonia de pingüinos de Magallanes. Pero todavía no echamos un vistazo ni nada. Vamos a comer de primeras porque más tarde sube la marea y como saben nos tenemos que organizar acorde a ella. Vamos a comer un poquito aquí y después a cinco kilómetros de aquí es donde se encuentra Punta Cantor, que también se pueden ver lobos marinos, elefantes marinos. Y si tenés mucha suerte, el varamiento intencionado de las orcas también acá. Y por cierto, tengo que destacar que en el día de hoy no se me hizo tan placentero el viaje. El limpio se me hizo eterno esta horita porque ya era un poco repetitivo. ¿Vos qué tal? Bueno, no lo llevé mal de todo. Es más cortito yo creo, eh. En tiempo sí, ¿no? En tiempo real sí. A mí se me pasó un poquitito, un poquitito más lento. Hay casos que vamos a comer primero. La marea hoy sube sobre las cinco, ¿cómo era? Cinco y medio. Cinco y medio tenemos la marea alta. Así que vamos a comer aquí en este mirador de pingüinos. Echaremos un ojo a ver si vemos algún pingüinito. Y después ya nos iremos a Punta Cantor que es donde intentaremos ver otra vez esas orcas. Hoy va a ser el día. Hoy es el día. Sí. Muy rica la comida. Sana, rápida y rica. Vamos a echar un vistazo, vamos a chusmear acá donde estamos aparcados porque todavía no vimos. En teoría hay pingüinos. Pingüinos de Magallanes, de hecho. Sí. Pero no se ven muchos, ya nos dijeron que muchos no había. Y no hay ni gente. Yo no sé, se fue todo el mundo. De verdad que esto estaba lleno de autobuses hace diez minutos. Mira, ahí hay uno ahí justo. ¡Eh, hay dos! ¡Hay otro! Ahí dos. Y están solo para nosotros. ¡Qué bonito! ¡Mira cómo se sacuden! ¡Madre cositas! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¿Ves? 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 Ahora estamos yendo, sí, hacia Caleta Valdés, pero al punto donde se ven las horcas. A ver si tenemos suerte, queda hora y media para la marea alta, de tiempo vamos bien, pero bueno, componente de suerte, por supuesto, a ver si hay suerte. Bueno, llegamos. Apenas entramos, lo que dice es que hay yarraraz acá, o sea que ya no sé si es tan agradable esto de la espera, ¿no?, para las horcas. Pero bueno. Aquí, mira, hay una lista. Ahí está, fauna. Elefante marino del sur, pingüino de magallanes, armadillo peludo, charará, no check, gaviota cocinera, check, orca, no check, petrel gigante común, ese no sé lo que es, no sé. Jote cabeza colorada, tampoco sé. Comoranes, check, o... ostreros, tampoco sé, no sé. Último avistaje de orca es el 1 de marzo. Sí. Toca, ¿no? Si era el 2 de marzo, sería muy baja la probabilidad de que repitan, ¿no?, siendo la misma familia de orcas. Pero yo creo, un desentendido en la materia, yo creo que desde el 1, hoy puede ser un día para volver, ¿no? Si eso fuera orca, vendría hoy, ¿no? Claro, yo también. Pero elefantes hay un montón, ¿eh? A ver, se ven elefantes marinos, pero lobos, hay alguno en el agua, pero no como colonia, como tal, como para que vengan las hojas. ¿No? Creo que no va a ganar. No, no tiene pinta. No, no tiene pinta. ¿Esta será la bandera de Chubut? ¿O será una bandera patagónica? Seguramente Chubut, ¿no? Probablemente, sería lo loco. Mira, aquí es donde viene la gente a comer. Es el único sitio que hay para comer en la península, que no sea en la ciudad, ¿no?, en el pueblito. No sabemos cómo será de precio, pero la verdad es que las vistas están guayas. Pon en la puerta, no hay fernet ni wifi. Bueno, vamos a hacer el sendero Lolita este, que es bastante más largo, a ver dónde va a parar, porque el mirador que te encontrás de primeras apenas llegas a este puesto, estaba lleno de elefantes marinos y no había ni un lobo. La probabilidad es ínfima para que aparezca una orca. Las vistas son espectaculares. Nos gusta un montón. Esta parada tiene como más altura, ¿no?, que la de ayer. Y las vistas son espectaculares. Eso sí, en este sendero y en la entrada y en todos lados hay un cartel que se repite muchísimo. Ojo con la llarara, la llarara no sé qué, habita por aquí, no sé qué, llarara, 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 llarara. Creo que puede aparecer más frecuentemente que la orca, porque si tanto le avisan que tengas ojo, es que anda por acá. Así que esperemos que esa no la veamos. Qué bonito este lugar, me gusta mucho. Las vistas son impresionantes, ¿eh? Mira, creo que allí en esa puntita era donde estábamos con la pingüinera. ¿Ves que hay como un autobús? Sí, hay como una autocaravana. O, sí, algo blanco veo. Puede ser, esta lengüeta se ve, es que es muy grande, esta lengüeta que ven en imágenes, en persona gigante. O sea, Argentina también, no nos olvidemos que tiene unas dimensiones muy grandes. Y aunque en el mapa esta península Valdez parezca chiquitita, esto es muy bruto. 4.000 kilómetros cuadrados la península. 4.000 kilómetros cuadrados, es mucho y las vistas son espectaculares, ¿eh? Bueno, regresamos al sendero y vinimos al mirador principal de esta zona, que conste que este mirador tiene una capacidad de 30 personas y ahora mismo estamos solos. Solos. No hay lobos marinos, no hay casi nada. Y de los elefantes marinos que se ven aquí, o son muy grandes, o la verdad es que no me tiene pinta de que las orcas se arriesguen un varamiento por eso. Así que, yo creo que no es el día, pero bueno, estuvo bien también saborear este punto, porque tiene unas vistas espectaculares, estás más en lo alto, la caminata estuvo muy linda. A mí me gustó mucho. Me gustó un montón. Naturalmente sigue siendo espectacular, no todo van a ser orcas, así que espectacular. Aprovechando que lo único que hay son elefantes marinos, y hay bastantes, tiramos un dato. ¿Saben que tienen la mayor diferencia de tamaño de todos los mamíferos entre femenino y masculino, entre macho y hembra? ¿Viste? Una locura. Puede variar toneladas. Creo que el macho puede andar entre las 4 toneladas y la hembra 800 kilos, algo así. Una curva el macho. Es una locura, sí, sí. Una diferencia brutal. De hecho, el primer día, ayer, veíamos a los grandotes y hasta dudaba si era la misma especie. Sí, lo son. Lo que pasa es que macho y hembra varían un montón. Una locura, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir retirando que ya se hace tarde y tenemos, ahorita y media, dos horas de repio para volver. El horario del parque es de 8 a 8. No hay vallas como tal, pero bueno, son las horas en las que puedes estar circulando y visitando, ¿no? Así que vamos a ir yendo para que no se nos haga tarde y ya estaría. Por tanto, concluimos aquí el paseo, nuestro paso por Península Valdez en esta ocasión y la verdad es que nos vamos con una satisfacción enorme de haber conocido todo esto y de haber tenido el plus de que sean dos días. La verdad es que estuvo muy guay. Vimos muchísima fauna de todo tipo. No, vimos horcas, ya sé, pero vimos un montón de animales que eso siempre está guay y es como una entrada a la Patagonia ya de golpe, ¿no? Tanto por los guaracos, bueno, por todo en general. Nos gustó mucho Península Valdez. Vale la pena venir hasta aquí, por supuesto. Además, hay más cosas para hacer, ¿eh? No solo lo que hicimos nosotros. También hay un mirador de pájaros que al parecer fue el que inspiró al libro del Principito, al que aún no fuimos, pero bueno, hay cositas ahí aún pendientes aparte de lo que hicimos nosotros. Sí, así que reitero que de verdad que aunque el intento de ver las orcas parece que toma un poco el protagonismo, hay muchísimo más. Mismo la experiencia de meterle el plus de que sean dos días y haber amanecido con ese silencio dentro de la península fue único. Esa mañana fue espectacular y haber podido tener más tiempo en Punta Norte, más tiempo en Caleta Valdez, lo disfrutamos muchísimo, más de lo esperado personalmente y nos vamos muy contentos. Así que si te ha gustado este paseo con nosotros por Península Valdez, por favor déjanos un like, déjanos un comentario con tu opinión y dale al botón de suscribirte si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao! ¡Chao!